Hoy llega a los cines de nuestro país una de las cintas más esperadas del año, Elvis, del director australiano Buzz Lurman, conocido por cintas como Mowling Rose, El Gran Gatsby, Romeo y Julieta, entre otras más. Además, protagonizada por Austin Butler y el ganador del Oscar Tom Hanks, la película explora la vida y música del artista de una forma lineal, pero narrada desde la perspectiva de su manager, el colonel Tom Parker, y que viene cargada con toda la estética visual propia del director, tanto que termina siendo primero una película de Buzz Lurman antes que de Elvis. Y no me malinterpreten con esto, pues me refiero a que no resulta en ser una película biográfica convencional, o al menos no en todos los aspectos, ya que Lurman fusiona su estilo con el misticismo y energía del rey del rock and roll, para entregarnos una película vibrante, alucinante y frenética en su edición, que nos da respiros breves para volver a engancharnos a secuencias musicales muy bien filmadas, con una buena escenografía y vestuario, pero que no estarían completas sin la excelente actuación de Austin Butler, que se entrega por completo al papel y que al final del día termina siendo lo mejor de la cinta. Sin duda, Elvis te dejará con tema de conversación luego de verla, y que precisamente merece ser vista en pantalla grande, ya que brinda un gran espectáculo que solamente un artista único e irrepetible como Elvis Presley podía lograr. Yo soy Cristian Castro, colaborador de Arbol Rojo, y esta fue mi recomendación de Elvis. Si ya viste la cinta, cuéntanos qué te pareció. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video.